Tepoztlán es uno de los 121 pueblos mágicos distribuidos a lo largo y ancho de México. Estos lugares tradicionales son muy populares entre el turismo local para realizar viajes de fin de semana en familia y disfrutar de la gastronomía local de cada uno de ellos. Desde la segunda semana de abril, una de las fechas más concurridas debido a vacaciones de Semana Santa, los pobladores de Tepoztlán cerraron el acceso para cualquier visitante ajeno al pueblo. Se colocaron filtros en cada una de las entradas, donde gente del mismo pueblo solicitaba a las personas mostrar identificación oficial para asegurar el acceso únicamente a población local. Se pusieron distintas guardias en todos los accesos y se invitó a los turistas que venían a visitar Tepoztlán que se regresaran, porque como dice el ayuntamiento muy acertadamente, esto no son vacaciones. El empresario hotelero y restaurantero José Luis Mesa asegura que las estrictas medidas tomadas por la población previo al pico de la propagación de la pandemia ayudarán a que la percepción de los turistas sea de confianza y seguridad para cuando termine la época de confinamiento. Tepoztlán se ha mantenido inclusive en las épocas más difíciles, se ha mantenido con su atractivo para la gente, la gente nos sigue visitando y esperamos que también este bloqueo que tiene Tepoztlán el día de hoy sea un bloqueo que sirva para que tengan la certeza de nuestros visitantes futuros que aquí cuidamos mucho esta situación. Sí, mira, esta es la avenida del Tepoztlán, es la avenida que nos lleva a la pirámide, que está aquí al fondo y es una de las avenidas más concurridas aquí en Tepoztlán. Y bueno, mira, el día no hay nada, es viernes, fin de mes y estamos vacíos completamente. Este es mi negocio y también está vacío. O sea, la baja del turismo ha sido muy sensible, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. El famoso restaurante tradicional, Los Colorines, cuenta con cinco áreas para recepción de sus comensales. Hoy el único movimiento que se percibe es el del papel picado que adorna el interior del restaurante. Mira, normalmente un viernes a esta hora la verdad tenemos todo lo que es el restaurante lleno en la parte de las tres secciones que manejamos el fin de semana, viernes nada más. Toda esta parte la tenemos con cazuelas llenas de comida, pues para la afluencia que nos llega, ¿no? El hotel Sierra Central, con una privilegiada vista al cerro del Tepoztlán, hoy luce como nunca. Sin embargo, el empresario Luis Mesa está convencido que lo que hoy se debe priorizar son los cuidados del personal y de la población. Afortunadamente pienso yo que se ha privilegiado más la salud personal y del pueblo que el negocio. México es un país de gente trabajadora, de gente que se ha levantado a grandes escenarios como el terremoto del 85, bueno, del siguiente que pasó también. Entonces, pues digo, yo creo que nos vamos a levantar de esto rápido. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.